Hola que tal comunidad youtubera, amigos del locuendo y demás. Les habla su amigo Numbersuper88, y hoy vengo con un nuevo video, donde veremos algunos de los ataques de monstruos más épicos o bellos del Yu-Gi-Oh, de la primera temporada. Quiero aclarar que esta es mi opinión personal sobre lo que verán a continuación, ya que hay ataques que han pasado desapercibidos y me encantaron a mi cuando los vi en la primera temporada. Cabe mencionar que no estoy diciendo que este top refleja el nivel de popularidad de los ataques, solo es una humilde opinión de su servidor. Si les gustó o pareció bueno el video, los invito a comentar en la caja de comentarios de este video para saber su opinión. Habiendo dicho esto, comencemos. En el puesto número 8, las 3 damas arpías, que igual son hermanas, haciendo el ataque exterminador. En el puesto número 7, el conejo oscuro de Pegasus, de caricatura, golpeando como un verdadero conejo. X-D-X-D-X-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. En el puesto número 6, el soldado del fulgor negro, en su forma ritual, haciéndonos ver porque es tan poderoso. Combinando las energías de mis dos monstruos. Y las fuerzas de la luz y la oscuridad se mezclan Abriendo las rejas del caos Y presentando ¡Oh, no! Al Soldado del Fulgor Negro ¿En realidad es el legendario Soldado del Fulgor Negro? Ahora, Soldado del Fulgor Negro ¡Ataque de caos! ¡El Dragón de la Dama Águila fue vencido! Tan solo así, mi monstruo más poderoso desapareció ¡Es sorprendente! Por un momento pensé que Yugi no lograría ganar En el puesto número 5 Amistad brillante, con un poder excepcional Mantiene todo en armonía con su flecha plateada Tal vez acostumbras a hablar de más Pero tienes agallas Dame tu mejor tiro, niña Esta luz de elfo es una buena carta Le dará un mayor impulso de poder a mi amistad brillante Y también tengo una carta que deshace hechizos Puede usarla para deshacer el escudo cibernético de Mal Además, como recuperé mi flecha y arco plateados del cementerio Añadiré 300 puntos A los 400 puntos que tengo de mi carta de luz de elfo Y mi poder de ataque de amistad brillante Será de 2000 Solo espero que sea suficiente Primero, tiraré mi arco y flecha plateados Que recuperé del cementerio Luego, usaré la luz de elfo Para darle más fuerza Ahora, amistad brillante Tiene una fuerza de ataque de 2000 Aún no es suficiente ¡Águila! ¡Ataca! ¿Eso crees? ¿O acaso el deshacer hechizos no te afecta a May? ¡Ataca, amistad brillante! ¡Con la flecha de relámpago plateado! ¡Bien hecho por la amistad! ¡Qué tiro! Creo que te ha luchado mucho mejor contra May que tú ¡Bien hecho! En el puesto número 4 La caja sorpresa Toon de Pegasus Haciendo uno de los ataques más épicos y decisivos de Lugio Ninguna de mis cartas sirve Esta es la única que no fue afectada por el virus Es la única que puedo tirar Usaré revive al monstruo para revivir a Sagi el payaso ¿Es tu última tirada y la usarás reviviendo a un payaso? Oh sí, eso es, Kaiba Es lo mejor que puedes hacer frente a mi virus Lástima si consideras todo lo que pierdes Mokuba Traté cuanto pude ¡Pero fallaste! ¡Caja sorpresa! ¡Emerge y ataca! Mokuba te pido perdón Lo lamento tanto No lo creo No tienes más cartas que jugar Por lo tanto pierdes, Kaiba En el puesto número 3 La hada madrina de Thea Tan adorable e inocente Lanzando uno de los ataques más lindos que he visto Sabes que Thea, si estás tamblando de miedo desde la primera ronda Tal vez debas renunciar No lo creo, Mai Entré para ganar ¡Vamos, hada madrina! ¿Y otra de tus cartas cursis? Por favor, este es un duelo o un concurso ¿Waboku? Ah, ya recuerdo Es una carta de trampa Y muy poderosa Si pudiera recordar lo que hace Piénsate, A, piensa Debo recordarlo antes de que la necesite Y esto Boca abajo Fue un inicio accidentado Pero Thea ya tomó su paso Espero que tengas razón, Joy Todo depende de este duelo ¡Vamos, hada madrina! ¡Ataca con tu polvo encantado! ¿Por qué la demora? El poder de ataque de mi hada es mayor que el de la dama águila Debería derribarla Algo pasa ¿Pero qué? ¡Ay, no! Lo siento, linda Pero activé mi carta mágica El látigo de rosas, mi favorita Le da a mi dama 300 puntos de ataque extra Más que suficiente para defenderme de tu polvo mágico Y para acabar con tu hada En el puesto número 2 El mago del caos negro Un monstruo que con el poder del caos Marcó un punto decisivo en la historia de Yu-Gi-Oh ¡No! Los kuribos se autodestruyen al contacto con el enemigo ¡No! ¡Te maldigo, Yu-Gi-Moto! ¡A ti y a tus kuribos! Por supuesto que kuribo era mi monstruo Y sé que perderé 300 puntos de vida Pero aún así Es un precio pequeño Por lograr vencer a ese gigante de los mil ojos ¡No! Mi monstruo de los mil ojos Está ciego Y ahora, Pegasus Que las mil miradas de tu monstruo se apagaron Mi mago del caos está libre Y tú, Pegasus Estás acabado ¡No! ¡Ahora ataca, mago! ¡Con tu cetro de relámpagos del caos! ¡Ahora tu monstruo de los mil ojos ha sido destruido! ¡No! Y ahora, el tan esperado puesto número 1 Exodia, el prohibido De todos los ataques este es el más épico e importante Ya que ocurrió en uno de los momentos cruciales de la historia En el comienzo de todo Saca tu última carta para acabar con esto de una vez por todas, Yogi El monte de mi abuelo no tiene naipes patéticos, Kaiba Pero lo que sí tiene Es al invencible Exodia ¡Ah! ¡Imposible! He reunido las 5 cartas especiales Las 5 piezas del rompecabezas ¡Exodia! ¡Ah! ¡Eso no puede ser! Nadie habría podido convocarlo ¡Exodia! ¡Manifiéstate! ¡Aaah! 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 ¡Lo lograste, Yugi! ¡Ganaste! ¡No puede ser! ¡Mi hermano nunca pierde! Bueno eso sería todo amigos Les agradezco a cada uno de los que haya visto mi video Como ven, he avanzado bastante desde mis dos anteriores videos Y espero seguir evolucionando con mis técnicas de edición Para ofrecerles algo entretenido que ver Nos vemos hasta la próxima y espero que les haya agrado este video ¡Chao!